Importante, pluralismo político. ¿Se garantizó para este proceso electoral? Mira, para que un proceso electoral pueda tener credibilidad, para que pueda, digamos, tener certeza, pues es necesaria la participación de diferentes corrientes políticas. Y aquí la boleta te refleja la participación de siete partidos. Bueno, en realidad una alianza, pero son siete casillas, eso significa que son siete contendientes. Y hubo todo un proceso electoral donde los diferentes partidos tuvieron sus planteamientos, sus candidatos expusieron sus puntos de vista con modificaciones a la tradicional contienda electoral que estamos acostumbrados, las manifestaciones, las marchas, las caravanas, etc. Eso por la naturaleza misma de la pandemia. Pero los candidatos tuvieron facilidad. Por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Era presencia con un mínimo de 100, 200 personas, donde se les explicaba los planteamientos, se pedía el voto y se tuvo, y en cierta forma hubo una mayor interacción con la gente porque habiendo menos gente el mensaje llega y ese mensaje después se multiplica. Entonces, respondiendo a tu pregunta, aquí en Nicaragua, en estas elecciones hubo siete opciones, la gente votó por el que quería y como dijo la conferencia episcopal, cada quien decida por quién votar. Y entonces aquí ahora vamos a ver los resultados de ese caleidoscopio que yo llamo de partido y quienes ganaron las elecciones. La participación ciudadana de los electores este 7 de noviembre, su valoración. Mira, es que estábamos acostumbrados a ver grandes filas en la Junta Receptora. En este proceso, la asistencia fue para, digamos, para los parámetros. Es excelente. ¿Por qué es excelente? Porque, primero, cumplimos con lo que recomendaba el Ministerio de Salud en cuanto a respetar las medidas anti-COVID. Y la rapidez del proceso de votación fue un elemento fundamental para evitar las aglomeraciones. Te doy un ejemplo. Yo fui con mi esposa, mi hija y mi nieta a votar. Nosotros estábamos acostumbrados a que hiciéramos la fila por lo menos 8 o 10 minutos para depositar un voto. Aquí, desde que entraba, por lo menos en el centro de votación donde yo estaba, habían cuatro computadoras, estaban cuatro personas ahí. Y lo que te pedían era la cédula, inmediatamente te ubicaban y te decían, usted va a la 6, usted va a la 4, usted va a la 3, usted va a la 2. Entonces, ¿qué significa eso? Que el tiempo que se perdía, yendo, como está esa gente ahí, ubicándose en el padrón de papel, ahora con la tecnología, inmediatamente te daban tu ubicación y vos ibas directamente a votar. Yo, por lo menos, esperé que saliera el que estaba antes que yo e inmediatamente me entré a votar. Lo que me dilaté más fue en cuando nos explicaron la forma de votar y las diferentes variantes que tenía la hoja de votación. Pero realmente los tiempos fueron reducidos a su mínima expresión en el proceso de votación. Eso incide en desalojar a la gente rápidamente y que hubiera una votación más fluida. Yo vi en varios lugares, porque lo dijeron en los medios de comunicación y en la televisión se vio, al inicio del proceso. Porque la gente hizo fila, y eran filas casi de una cuadra, para ir a votar. Pero una vez que eso se superó, ya el proceso fue más rápido y más fluido. Pero realmente el éxito de la votación es un ejemplo, es un ejemplo para otros países. Vemos dos momentos siempre en estos procesos electorales que son típicos en Nicaragua. En las mañanas, después de las madrugadas, que hace fila la gente. Y por las tardes-noches, cuando ya se va a cerrar el centro de votación. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las reformas a la ley electoral. 331, ley electoral que se reformó y se publicó en mayo del 2021. Y entre otros elementos, toma en cuenta la modernización del sistema electoral nicaragüense. Un ejemplo que usted mencionaba, los kioscos tecnológicos que se habilitaron en centros de votación que tenían alta participación o participación de los ciudadanos. Es decir, que estaban... Y reducía el tiempo de votación. Correcto. Ahora, hablemos del fortalecimiento del registro civil de las personas también y el fortalecimiento de los partidos políticos con sus derechos, que se los da o se los brinda la ley 331. ¿Por qué garantiza la ley con su reforma los derechos de los partidos y alianzas políticas? Bueno, lo que pasa es que era necesario fortalecer la institucionalidad del partido, reforzar la cimentación de ese partido. Y entonces, con la reforma, lo que se da es, digamos, mayor capacidad de manejo a nivel del partido dentro del proceso electoral. Y además, la facilidad de la información había, en base a la tecnificación que se estableció, por ejemplo, los, digamos, los fiscales. Vos podías cambiar tu fiscal, no tendrías que irlo a hacer personalmente, sino lo hacías vía internet y eso te facilita el trabajo de los partidos. Además, lo otro que tiene que ver y que es de mucha importancia en el fortalecimiento de los partidos, desde mi punto de vista, es la característica de la equidad de género, porque le permite a la mujer estar en igualdad de condiciones dentro de los partidos para optar a cargos públicos. Hay algún, hay un aspecto que mencionaba la magistrada presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, sobre la justicia electoral, decía ella, que lo convierte en ágil y concentrada. Y que los fiscales pueden poner recursos de apelación en cada uno de los procesos electorales. Esa parte se fortaleció con las reformas. Claro, porque vos ahora podés en cualquier instancia del proceso establecer recursos en contra de situaciones que se dan o ilegalidades que pudieran darse en la instancia correspondiente. Pero necesariamente los fiscales ahora tienen más capacidades y más facultades que antes que le daba la ley. Y eso es un elemento fundamental porque ahora el fiscal no es, digamos, un espectador sin boleto del proceso electoral. Ahora él tiene voz y tiene autoridad para reclamar por las anomalías o irregularidades que pudieran darse dentro del proceso. Y esto hace que el proceso electoral sea más transparente. En la medida que el fiscal tiene mayor ejecutoria dentro del rol que tiene en la mesa electoral o en la junta receptora, en esa medida él es actor de la transparencia electoral. Desde el Centro Nacional de Cómputos, donde hubo hace poco una comparecencia y presencia de los representantes de partidos políticos, en el Centro Nacional de Cómputos se explicaba que los fiscales iban a tener una oficina habilitada, ¿verdad?, donde iban a constatar los números que iban a ser grabados, validados desde el Consejo Supremo Electoral y que ellos iban a poder ver en imágenes cada una de las actas. No, en el momento. En el momento, correcto. Es que ese es lo bueno. Un sistema automatizado. Eso es lo bueno de la automatización y eso te lo da la reforma. Ahora el fiscal está viendo momento a momento la situación que vive el proceso electoral y puede evitar, como está al día de eso. Antes, mira, yo fui fiscal y entonces había una máquina que te iba tirando las actas, pero definitivamente no es lo mismo de aquí que venga el acta y te la den, aquí ahora es la tecnología te permite que inmediatamente en la pantalla de tu monitor vos puedas ver tal, pedí el acta de la Junta Receptora de tal lado, te la tira al minuto. Y eso, y ahí es donde yo digo que se perfecciona o se mejora la transparencia. En la medida que el fiscal, en la medida que los miembros de los partidos tengan acceso a la información rápida y exacta, en esa medida ellos pueden garantizar la transparencia del proceso electoral y la legalidad de los actos mismos del Consejo Supremo Electoral. Eso es algo que no existía. Ahora, la boleta electoral, además de tener sus códigos y firmas por medio del presidente y sello del Consejo Supremo Electoral y firma del presidente de cada una de las mesas electorales, en este caso de la Junta Receptora de Voto, también las actas tienen un código único único de seguridad, sello, firma, también del Consejo Supremo Electoral. Así que no se puede grabar un acta dos veces. No, y además de eso, vos no podés meter un acta que no es porque tiene los sellos, los contrasellos, la firma, etc. O sea, todo el proceso de tecnificación electoral está diseñada para evitar precisamente el fraude y evitar las situaciones que antes se alegaban y se decían sobre los procesos electorales. Ahora, aquí lo importante es la beligerancia del fiscal. Si vos sos un fiscal que estás viendo Facebook todo el día y no estás cumpliendo el trabajo que estás haciendo, eso ya no es responsabilidad del Consejo Supremo Electoral. Esa es responsabilidad del partido que está presentando a alguien que no le preste el interés necesario al trabajo en el proceso. Y necesariamente la beligerancia de los fiscales le da dinamia al proceso. Pero yo recalco más la transparencia porque, y eso recalcaba la presidenta del Consejo Supremo Electoral, la transparencia es elemento fundamental para la credibilidad de los resultados electorales. Y en este momento hay elementos que están ojo a visor del proceso electoral. Por ejemplo, tenemos aproximadamente 230 y pico acompañantes. 232. Acompañantes electorales. Sí. Pero tenés 74 mil fiscales. Sí. Pero además tenés, por ejemplo, algo que no se menciona es que el organismo de derechos humanos de Nicaragua tuvo en esta elección un delegado funcionario de derechos humanos en cada centro de votación. Y yo hablaba con la procuradora y me decía mira, no solo es que estamos garantizando los derechos electorales de los votantes, sino que estamos además prestando un servicio de apoyo a el manejo del proceso electoral. Y me daba el ejemplo de una señora que llegó que no se podía movilizar y entonces la procuraduría le suplió porque tenían hasta sillas de ruedas, imagínate, para que la gente no se atrasara y hacer el flujo de la votación lo más rápido posible. Ahora, la ley con sus reformas contempla el respeto a los derechos de la soberanía, autodeterminación e independencia. Esto se pone en sintonía con la constitución política de Nicaragua. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que la constitución las leyes son como una pirámide. Los abogados hablan de la pirámide de Kelsen. Arriba está la constitución, después las leyes constitucionales y después las leyes ordinarias. Eso lo entendemos, pero ¿por qué se hace énfasis en el respeto de los derechos de la soberanía, autodeterminación e independencia? Bueno, es que el fundamento del ejercicio democrático de los países se fundamenta en la soberanía. La soberanía reside en el pueblo y la constitución como ley suprema de la nación establece ese marco general de soberanía, el respeto a la no injerencia, etcétera, etcétera. Entonces, a eso que está arriba había que darle un aterrizaje y entonces y de ahí nace por ejemplo el derecho a la vida, dice el derecho a la vida, pero quien hace dinámico el cumplimiento del derecho a la vida son las otras leyes que protegen la vida porque la constitución te da normas generales pero después esas las tenés que adecuar y transformar en base a leyes que pueden ser ordinarias y por eso es que nacen estas series de leyes que aprobamos hace poco para que ese concepto de soberanía, ese concepto de respeto al derecho del pueblo a vivir en libertad y en paz se vea garantizado con este tipo de leyes que establece y define esas conductas ilegales que atentan contra esa soberanía y por eso es que la reforma la reforma a la misma ley electoral establece e incorpora todas estas leyes que son fundamentales para el ejercicio soberano del poder para el ejercicio de la democracia y para el ejercicio mismo de la libertad porque cuando yo estudiaba derecho romano se decía por ejemplo que la traición a la patria era el peor de los delitos era peor que cualquier cosa entonces había que establecer en el código penal las regulaciones necesarias para normar esas conductas que atentan contra el derecho soberano del pueblo protege en contra de agresiones externas de imperios y de países que buscan desacreditar procesos electorales protege protege para que los nicaragüenses no atenten no atenten contra esa soberanía apoyándose en gobiernos extranjeros y por eso es que hay una serie de leyes que establecen por ejemplo el la la el apoyo a la al al desorden en el país y además tener por ejemplo la ley de agentes extranjeros necesariamente tuvo que darse esa ley porque aquí se estaba traficando con plata que venía de afuera y que era manejado a través de ONG o personas naturales que servían para generar la desestabilización del país y generar la violación de la soberanía y eso es importante porque la soberanía no es una cosa etérea que está ahí arriba la soberanía hay que aterrizarla para que se pueda implementar la defensa de esa misma soberanía el presidente de la república mencionaba en su comparecencia de esta tarde después de sufragar que cualquier país soberano o cualquier estado está en condiciones y en su derecho de enjuiciar a personas que financian terrorismo o ejecutan terrorismo o algún delito en el caso de Nicaragua los que están enjuiciados están señalados por terrorismo o lavado de dinero o otros delitos que atentan contra la paz de Nicaragua y de la soberanía y él comparaba que por ejemplo Estados Unidos está ahora enjuiciando hay gente que tiene un año de estar presa enjuiciando a personas que atentan contra la soberanía de ese pueblo que se metieron al congreso correcto se metieron al congreso y hicieron lo que nunca se pensó que iba a pasar en Estados Unidos que quisieran prácticamente dar un golpe de estado y en Estados Unidos le llaman terrorismo nacional el hecho de cometer esa serie de acciones que atentan contra la seguridad nacional le dicen ellos entonces y en Estados Unidos atentar contra la seguridad nacional es lo peor lo peor hasta creo que hay penas de muerte en algunos entonces ¿qué es lo que pasa? en Nicaragua no existían esos frenos para evitar ese uso de nicaragüenses para atentar contra el país o pudiera decirse que esos nicaragüenses usaran a potencia extranjera para atentar contra la soberanía nacional y eso no se puede permitir aquí se dice por ejemplo que los tienen presos porque eran esto porque eran periodistas porque eran opositores que no 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 están presos porque cometieron actos de terrorismo están presos porque fueron lavadores de dinero o lavaron dinero están presos porque violentaron leyes expresas de la nación que garantizan y defienden el poder soberano del pueblo y eso hay que decirlo claro si yo tengo un familiar preso digo que es inocente y dentro de la categoría ellos no cumplieron ni siquiera el de precandidatos electorales no no si mira en Nicaragua y yo lo digo en tono de burla hace seis meses en Nicaragua habían más de 70 candidotes suspirantes y aspirantes a la presidencia pero eso no no les da garantía de impunidad no les da una protección para que no puedan echar presos si cometen delito el hecho de ser precandidato no te da impunidad en el caso que hubieran sido precandidatos pero ellos no eran precandidatos yo pregunto a qué partido pertenecía Cristiana Chamorro a qué partido pertenecía cada uno de esos que dicen que son precandidatos presidenciales no son precandidatos porque no están digamos propugnados o impulsados por un partido un candidato nace cuando lo apoya un partido y lo presenta pero ellos nunca si ni siquiera estaba el proceso en su etapa de inscripción de candidatos entonces cómo iban a ser candidatos si jurídicamente en Nicaragua el proceso electoral estaba en otras etapas y no podías estar diciendo que ibas a inscribir un candidato porque no podías hacerlo ahora Nicaragua vivió un proceso electoral completo un esfuerzo que fue consultado a 19 partidos políticos que existían en su momento el año pasado que estaban no existen otros han sido ya retirados su personalidad jurídica si por uno por cuestiones ya propias del partido que desistió del proceso electoral y otros por delitos electorales pero bien fueron consultados partidos políticos a todo este proceso y estuvieron enterados de todo este proceso electoral con todas y sus observaciones eso lo han dicho las autoridades del consejo supremo electoral nosotros lo vivimos en la asamblea mira todo el proceso de consulta de las reformas electorales fue abierto el que quisiera podía presentar sus propuestas llegaron todos los partidos políticos presentaron sus propuestas algunas se les tomaron otras no pero la realidad es que la ley fue consensuada lo que pasa es que le dieron a la orden de afuera eso no lo rechacen pero ya habían ido a la asamblea y si vos te metes a jugar y te metes a jugar a aceptar las reglas del juego pero estos dos se meten a jugar pero cuando miran que no se hace lo que ellos dicen entonces se retiran y dicen que se cometieron irregularidades ese es el problema de ahorita por ejemplo mira el periódico este de que ahora es virtual porque vendió el papel y el pueblo me decía no le diga prensa doctor dígale prensía porque eso eso es prensía están diciendo ahora que la única elección donde el voto es válido y legal fueron las elecciones de 1990 y cuáles fueron las elecciones de 1990 cuando el candidato era un chamorro era la violeta chamorro y cómo se eligió la violeta chamorro yo viví la escogencia de ella como candidato la escogencia de ella como candidato porque yo era el coordinador del consejo político de la uno y entonces llegó un funcionario norteamericano y dijo que había cuatro millones de apoyo para el proceso electoral pero que la candidata tenía que ser violeta chamorro entonces ahí sí los votos valen y todo lo demás pero hay que ver también quiénes son los dueños de ese medio de comunicación para que digan eso por eso te digo son los chamorros ellos sólo reconocen una elección donde vaya un candidato chamorro y sea electo el chamorro si no es electo el chamorro las elecciones son nulas chamorrismo bueno ahora nosotros como nicaragüenses volvemos a la soberanía autodeterminación de Nicaragua que le decimos al mundo que le decimos primeramente a Latinoamérica los procesos electorales que se están viviendo también y que se van a vivir en América Latina Chile Honduras Venezuela también Brasil próximamente va a un proceso electoral y así la región también se volca a gobiernos y candidatos que proponen progresistas proponen alternativas progresistas y otros que no están de acuerdo con lo neoliberal y esas políticas de privatización ¿qué le decimos? Bueno el mensaje que envía Nicaragua es claro que sí se puede hacer las transformaciones y los ajustes con el respaldo del pueblo aquí en Nicaragua a pesar de todas las las presiones chantajes amenazas que existen el pueblo votó y está votando por una opción el comandante Ortega decía hoy en su mensaje que jamás los votos matan los votos provocan jamás los votos provocan violencia me gustó ese ese concepto los votos jamás provocan muertos provocan violencia provocan odio los votos resuelven la discrepancia en un plano de amigables componedores y el respeto de esa decisión es lo que hace y fortalece la democracia nosotros aquí hoy los nicaragüenses votamos por un un objetivo básico seguir las transformaciones sociales del país y definitivamente tienen que respetarnos ese derecho que se ganó el pueblo en la urna Trump para buscar seguir con las transformaciones a mí me me llama no sé la OEA si no vienen observadores de la OEA o observadores de como dijo el el canciller de la Unión Europea un señor Borrell dijo de que si ellos no estaban estas elecciones no eran creíbles pero si lo que le da la credibilidad a la elección es la participación del pueblo en la elección y en esta elección han participado ocho fuerzas políticas con las debidas garantías de fiscales y autoridades con la acompañamiento de una gran cantidad de personalidades que no no van a justificar un proceso ilegítimo y lo más importante quieren que venga la OEA si la OEA está descalificada no patrocinó y fomentó el golpe de estado en Bolivia no está actuando contra Venezuela entonces cómo es posible que puedan ser jueces árbitros y en realidad son actores y actúan como instrumento del imperio no es posible y entonces aquí la legalidad la ganamos nosotros no nos la da ni la OEA ni la Unión Europea ni Estados Unidos ni ningún extranjero la legalidad la legitimidad la credibilidad de estas elecciones la estamos haciendo nosotros y lo más importante de este proceso electoral que es lo que mejor se puede destacar es que fue un proceso en paz sin violencia sin situaciones de cortapisa y que gracias a Dios está culminando ya con el escrutinio que va a decir quién es el ganador que yo no tengo ninguna duda que el ganador es el que va a continuar con este proceso y está en definitivamente el pueblo sabe por dónde anda la cosa correcto bueno en mencionar que de 1984 a la fecha se han realizado 20 procesos políticos 40 elecciones en nuestro país vamos a las 50 decía el presidente Daniel Ortega el próximo año 2022 a las municipales un proceso y después las regionales y después las regionales en 2023 así que es el fortalecimiento y la continuidad democrática en nuestro país claro el problema es cuando jugas con gente que no te respeta las reglas del juego que te respetan y quieren jugar siempre y cuando ellos ganen o hagan lo que ellos quieren y aquí en este país hay una minoría que no respeta las decisiones del pueblo y quiere que vengan gobiernos extranjeros a darles el poder que el pueblo le niega con los votos porque los detesta y los desprecia esa es la situación en los próximos procesos electorales los que se marginaron o usaron otras vías para tratar de cambiar el estado de cosas en el país deben de aprender de que los que deciden son los votos y los votos los da la población los del pueblo entonces ellos tienen que ir a esa población para poder obtener sus votos porque definitivamente a mí me decían hombre yo no he visto al Al Alianza Unida, al Frente Sandinista Andar prometiendo En esta campaña electoral Porque las campañas electorales son de promesa Que te voy a hacer Un puente pero ahí sale Alguien y dice no pero si aquí no hay río Pero te hago el río O sea esa es demagogia pura Las campañas En esencia hay mucha demagogia Porque se anda ofreciendo El cielo y la tierra Cuando me dijeron eso a mi Que ustedes no ofrecen No andan ofreciendo nada Pero que vamos a ofrecer si lo estamos Haciendo cada día Cada puente, cada carretera Cada calle, cada hospital Cada escuela El alumbrado público por todos lados El agua potable Eso lo estamos haciendo diariamente Nosotros no decimos vamos a hacer Hicimos Estamos haciendo y vamos A continuar haciendo Entonces no necesitamos Yo no te puedo decir Venir a decir a vos hombre Te voy a hacer una carretera Si la carretera ya te la hicimos Y vos la estas viendo Vos transitas en ella Entonces ese es el cambio De mentalidad Que ha traído Este proceso electoral No solo en cuanto a los procedimientos Electorales Para hacerlo más expeditos Más transparentes Más creíbles Sino en el aspecto De la participación Perdón En el aspecto De la participación De la gente En que son Sujetos activos Del cambio De la transformación Y no necesitamos Andar engañando A la gente Mira La carretera La carretera Para el Caribe Caribe Sur El comandante Ortega No anduvo diciendo Voy a hacer una carretera La carretera se hizo Y cuando la gente la vio Y eso Esa era una cosa Que decía el alcalde De Bluefield Nosotros Ni a nosotros Nos dieron Que esa carretera Se iba a construir Y ya ve Ya estás construida Entonces Hay un dicho Que dice Obras son amores Y no buenas razones ¿De qué sirve Andar prometiendo O vi una pancarta Ahí que decía Nuestro gobierno Va a dar educación Más 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 específica Eso es Puro cuento Aquí es Realidades Realidades Concretas Aquí viene Un puerto De aguas profundas En Bluefield Que va a transformar El sistema De comunicación En Nicaragua Junto con Las carreteras Que se están Construyendo Y la que está Terminada ya Al Caribe Sur Está el ferrocarril Que quienes Destruyeron El ferrocarril Quienes vendieron El ferrocarril Los mismos Que estuvieron Patrocinando Y promoviendo El golpe Ahí Cuando se robaron El ferrocarril En el gobierno De los chamorros Correcto Ahora En cuanto A la defensa Del voto Está en el pueblo Defender Las victorias Esto En el sentido De Campañas Que desacreditan Procesos No solo Aquí en Nicaragua Sino A nivel Latinoamericano Con medios Con medios Egemonicos E imperios Y organismos Que están Financiados Lo que pasa Es que hay Un orden Mundial Que quiere Someterlo Los europeos Y los norteamericanos Y el que no se somete Es enemigo Y hay que acabarlo Y eso Y eso está pasando Con Venezuela Con Cuba Con Nicaragua En cierta forma Con Bolivia Brasil Y Lo que hay Está Ojo al Cristo Porque donde Van a Pudieran Darse Transformaciones Políticas Como por ejemplo Con Brasil Bolsonaro No gana Una elección Lula Lula Está Ascendiendo Aunque no ha aceptado La candidatura Pero Lula Es un candidato Idóneo Entonces ¿Qué es lo que pasa? Hay que estar atento A todas esas campañas Para desacreditar A Los Líderes De los movimientos Que liderean Las nuevas transformaciones En América Latina Ya Lula Lo metieron preso Ya Al Ex presidente De Bolivia También Le dieron Golpe de estado Y lo quisieron Echar preso En Chile Están Reprimiendo A las fuerzas Populares Que quieren Cambios Y transformaciones Quieren una nueva Constitución Hay toda una Renovación Y entonces Ante esas cosas Hay que estar Ojo al Cristo ¿Y por qué Nicaragua está En el ojo De Huracán? Porque es un ejemplo Como lo es Cuba Como lo es Venezuela De que Si se quiere Hacer Cambios Y transformaciones Se pueden Hacer Y la realidad Está ahí Tenemos Somos las mejores Carreteras De Centroamérica Tenemos el mejor Sistema de salud De Centroamérica Tenemos En cuestiones De equidad De género Estamos en el quinto Lugar en el mundo Y estamos Creciendo Y no lo decimos Nosotros Lo dicen los organismos Internacionales Fondo Monetario Internacional La Cepal Lo está diciendo Hace una semana Lo dijo La revista De temas económicos Dijo De Economist De Economist ¿Vos crees que Si nosotros No le respondiéramos Financieramente A los organismos Internacionales Si no rindiéramos Cuenta Si no cumpliéramos Con nuestros compromisos Nos seguirían Prestando No nos siguen Prestando Seguirían Estaríamos En una situación De crisis Y el crecimiento Económico En Nicaragua Y esa es Otra cosa Que hay que remarcar El crecimiento Económico De Nicaragua Va aparejado Con un crecimiento Del desarrollo Social La reducción De la desigualdad Social Y la reducción De la pobreza Nosotros somos Un elemento Fundamental En la lucha Contra la erradicación De la pobreza Y en Centroamérica Somos líderes De lo mismo Pero eso no se dice ¿Qué hacer Contra esas agresiones? Bueno Seguir organizándonos Fortaleciendo Para seguir Para seguir Siendo ejemplo Tenemos que continuar Construyendo Y haciendo Cambios Trascendentales Cambios en la educación Mejoría en la educación Y un desarrollo Total Para que Todos los nicaragüenses Tengamos acceso A esa riqueza Que estaba Mal distribuida Y que por eso El actual gobierno También sufre Los embates Porque los ricos Jamás Quieren Distribuir La riqueza Que construyen Y se apropian En base Al trabajo De nosotros En la grande Mayoría del pueblo ¿Qué quiere el nicaragüense Después de este 7 de noviembre? Bueno, el nicaragüense Quiere que continúe La paz La seguridad jurídica Que continúe el proceso De desarrollo social Que sigan construyendo Más hospitales Hay una En lista Están 8 hospitales más Se piensa construir Uno o dos centros de salud A nivel nacional En materia de escolaridad Superar los niveles De casi 2 millones De jóvenes Inscritos En el sistema escolar Todas esas cosas Que son transformaciones Que se pierden Si gana una opción Que no sea Una opción revolucionaria Porque ¿Qué fue lo que hizo Los gobiernos Cuando El frente sandinista Pierde Las elecciones Con Los gobiernos liberales ¿Qué pasó? Lo primero que hicieron fue Cancelar La educación gratuita Todo el mundo Tenía que pagar Cancelar La salud gratuita Que aún La constitución Lo decía Que el pueblo Tiene derecho A una educación Y a salud A vivienda Todo eso Lo eliminaron Con el retorno De Daniel Ortega Al poder En el 2007 Se restituyen Esos derechos Al pueblo Y ahí tenés Una educación Hospitales Que compiten Con los hospitales De primer grado De Estados Unidos A mí me gusta Repetir esto Y me lo dijo hoy Un chavalo Que Por primera vez Votaba Me dijo esto Le digo Hombre Chavalo ¿Y por qué vos Quieres votar Y querés votar Por el frente sandinista? Porque me dice Si no fuera Por el Daniel Ortega Y Rosario Mi madre Estuviera muerta Yo le digo ¿Qué pasó? No Me dice Mi madre Es una sobreviviente De cáncer Y gracias Y gracias a que En el hospital Me mencionó El hospital este El centro nacional De radiología Con el acelerador lineal El acelerador lineal A mi madre Le dieron el tratamiento Completo Y es sobreviviente ¿Dónde iba a conseguir? Yo dice Los cinco mil dólares Que cuesta Una 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 Sesión de quimioterapia O no sé qué cosa En el viviampela Mi madre Estuviera muerta Entonces ¿Cómo no voy a querer Yo que se sigan Salvando madres En Nicaragua? El chaval Me dio un ejemplo Me dio un ejemplo De realidades Y esa es la verdad Aquí se están Graduando profesionales En las universidades La UNAM Es un foco De desarrollo De estudiantes Y profesionales Y eso No ¿Cómo no lo vamos A querer hombre? Si La mayoría De los pobres Quieren que sus hijos Se superen Y pagar una universidad Cara Y en la universidad Nacional Hasta Le dan Casa Le dan comida Es excepcional Uno no mira No sabe Los logros Y beneficios Que este gobierno Le ha conseguido Al pueblo de Nicaragua Bueno En cuanto A los jóvenes ¿Salió a votar La juventud Nicaragüense? Si Los chavalos Fueron a votar Porque los chavalos Son los más beneficiados De este gobierno Son los más beneficiados Los que tienen La mayor incidencia De beneficio Para la población Son los jóvenes Con la educación Con la salud Con el deporte Mira En todo Nicaragua En todos los departamentos Se han construido Estadios Centros deportivos Parques Como el Luis Alfonso Se están replicando Por todo el país Y eso es en beneficio De quien De los jóvenes De la niñez Que es el futuro De Nicaragua En la medida Que los nicaragüenses Jóvenes Estén satisfechos En esa medida El país Va a desarrollar más Después de este 7 de noviembre Y este proceso Electoral Histórico De nuestra patria El contexto político Y social En nuestro país Va a ser De acuerdos De un diálogo Mira A mi no me gusta La palabra diálogo Y el comandante Nunca habla de diálogo El presidente Y el presidente Dijo allá Que después De las elecciones Se iba a ver Un proceso De ver Cómo se recomponía Algunas cosas En el país Porque aquí No es cuestión Que vas a ir A un diálogo Y vas a negociar Todo Por ejemplo Que vengan Esta gente Y te diga Bueno Hay que poner Una cuota Para la educación O hay que cobrar En los hospitales Eso No es objeto De negociación Porque son reivindicaciones Que ya las tiene El pueblo Y no se le pueden quitar Y hay un montón De cosas Por ejemplo El derecho A la vivienda digna Que comiencen a decir Que con el El programa De De Bimar Martínez Y todos esos Otros programas Que tienen las alcaldías Que se van a construir 50 mil Casas en Nicaragua Para la gente Pobre Que vengan aquí En una negociación Digan Bueno Para financiarla Necesitamos cobrarle O Exigirles hipotecas Lo que exigen Los bancos Que yo les damos Les llamo Los caimanes De estero Porque están pendientes De devorar A todo el mundo Entonces eso No puede ser Parte de una negociación Aquí se va a negociar Para Desarrollar Más Este país Para desarrollar Más Y reconstruir Lo que se destruyó Por el fallido golpe Pero hay una cosa Contra los nicaragüenses Y contra el pueblo De Nicaragua Porque esos están Son traidores A la patria Y la traición A la patria No tiene perdón Entonces aquí Tienen que haber Nuevos actores Que vengan A insertarse En un Conversatorio Una negociación Una concertación Como le querrás llamar Yo El diálogo No me gusta mucho Pero Que sirva Para que Nos pongamos De acuerdo Para impulsar La carreta Juntos Y fortalecer Este proceso De desarrollo Democrático Social Y político Que hemos estado Construyendo En estos años Desde el 2007 Mucho se ha dicho También De los que quieran Estar Trabajando Por Nicaragua Es que esos son El que vaya A conversar Ahora Aquí Los empresarios Los empataron Entonces Aquí tienen que salir Nuevos empresarios Que en realidad Fíjate Que el Cosep No son empresarios La gente Del Cosep Vos revisa Todos esos dirigentes De cámara No son empresarios Como en El Salvador Que tienen Sus empresas Ellos son los dueños De empresas Ellos son Los trabajadores De los dueños De las empresas Los banqueros El dueño De los bancos No los vas a ver Ahí sentado En el Cosep Ellos no llegan Quienes llegan Son unos empleados Que tienen Entonces Esta gente Es la que ha enredado La cosa Entonces yo digo Tiene que salir Nueva Una nueva camada De empresarios De gente Que quiere el bien Por Nicaragua Si vamos a platicar Es con gente Que quiere el bienestar Del país No que está pidiendo Concesiones Y prevendas políticas Mira yo estuve En el diálogo Y te digo una cosa Eh Y te lo digo Con nombre y apellido Porque yo no me callo Nada Este Palé Que está José Palé Estábamos negociando Los ajustes electorales Los cambios electorales Para mejorar la ley electoral Para mejorar el procedimiento electoral Y todo lo demás Pero de ahí Nos salimos un poco Y me dice Mira ¿Por qué no nos repartimos? Tres magistrados Ustedes Tres magistrados Entonces le digo No No Pues eso ya lo viví Con Arnoldo Cuando nos repartimos El consejo supremo electoral Aquí estamos más allá Entonces eso es lo que querían Los cargos Se andaban buscando cargos públicos Mira No sé pues Pero Eh Eh En el Cuando Iba Iba a ver Iba a ver Este Digamos aquí Que vino la OEA Que íbamos a A establecer Vino Una persona Que iba a coordinar El diálogo Y que nos íbamos a sentar Para fijar los plazos Y hay Que fue aquí En el hotel este Que está En la rotonda Rubén Darío El 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 Holiday No, no, no Es en la rotonda Rubén Darío De aquí por Ah En el Hilton El Hilton No, no El otro El que Como es que se llama Metrocentro Está en Metrocentro Ah El Intercontinental El Intercontinental Es que yo tengo Como Intercontinental El que La pirámide Porque ese era el viejo Sí, ese era el viejo Sí, el de Plaza Inter Para nosotros los viejos Sí, el de Plaza Inter Pero ahora Se llama Intercontinental Metrocentro Correcto Entonces ahí tuvimos Una reunión Con la gente de la OEA Para ya fijar El programa De las discusiones Que íbamos a tener Y íbamos a hablar De la conformación Del Consejo Supremo Electoral Entonces ya llegó Hilly Y Eliseo Núñez Ya llegaron Nunca se ponen sacos Llegaron de saco Y corbata Y ya caminando Como magistrados Eran la propuesta De la Alianza Cínica Llegaron 45 Y todos andaban Con escolta Y comían Como contratados Hermanos Dejaron una deuda De 25 mil dólares En Incae Yo no sé si ya la pagaron Bueno No le pasaron La factura a ustedes No No Nos dijeron A nosotros Y ustedes van a contribuir Pero si nosotros Ni comimos aquí Y querían que pagáramos Bueno Se necesitan En resumen Nuevos actores Que quieran algo Verdaderamente Actores que quieran El bienestar del país Ya los actores Que ya conocemos Que traicionaron Que pidieron Intervenciones Esos no merecen Ninguna Participación En una negociación Porque no quieren El bienestar del país Lo que quieren Es su bienestar personal Se puede resumir El mensaje Del mandatario Nicaragüense Daniel Ortega Que hizo esta tarde En paz Que el voto Llama a la paz Eso fue En resumidas cuentas Lo que dijo El presidente Daniel Ortega Que no se quería Terrorismo Que había que enterrar La violencia Que el voto No llamaba al terrorismo No llamaba a la guerra Ni a la muerte Ni a la muerte Sino que más bien Llamaba a la paz A la paz Al desarrollo Al progreso Y en ese sentido De la paz El nicaragüense También se ve reflejado Que esa voluntad De ir a las urnas Esa voluntad De refrendar El mandato A Daniel Ortega Eso significa Que el pueblo Está por la paz Y que necesariamente Todo el que venga aquí Con un laboratorio Incendiaria Promoviendo la violencia Promoviendo El rompimiento De la institucionalidad Del país Tiene el rechazo Del pueblo de Nicaragua Y el mejor ejemplo Te lo voy a dar Aquí Cuando se echaron preso A los primeros lavadores De dinero Había una señora Que decía A uno De los De los lavadores Dijo Si a mí me echan preso Dice Aquí va a venir Toda la gente A protestar El pueblo Y esto Y el otro Se va a levantar Y que Nadie protestó Para más Alguien que estaba ahí Vendiendo caramelos De chicle No que los echen preso Muchos jóvenes Esa es la realidad Del pueblo Esa es la realidad Del pueblo Muchos opositores Nosotros como periodistas Como comunicadores Hemos escuchado De una u otra parte Las opiniones Y los mismos opositores No Quieren ver esas caras Así es No Pero es que están quemados Son caras corroídas Y putrefactas ¿No? Que hacen mucho daño Pero bien Ahora en el sentido De la paz Sin paz No hay desarrollo No hay progreso No puede haber Ni democracia La democracia Se fundamenta Y se desarrolla En la paz Es como la libertad Si no tenés libertad No tenés nada Y aquí La La Aquí cualquiera Puede ejercer Y decir lo que quiera Y Nicaragua Es un Oasis de seguridad Para la gente Para el inversionista ¿Vos crees que aquí Si realmente Los inversionistas No hay nada Más Nervioso Que un millón de dólares ¿Vos crees que si? Sí Y si aquí No hubiera No se viera O los empresarios No tuvieran la visión Real de que en realidad Aquí se puede invertir Vendría esa planta De gas Natural Gas Gas Propano No se de que Que cuesta 700 millones de dólares ¿Vos crees que Todas esas Las minas internacionales Que están invirtiendo En Nicaragua Estarían aquí? No vienen Porque tendrían miedo Entonces Ese Ese mensaje De odio Ese mensaje En contra Del desarrollo Del país No cala Y el pueblo De Nicaragua Ya está cansado De esos que vienen Que son agoreros Del desastre Que vienen a decir Después de mí el diluvio Eso no existe Porque aquí El pueblo Y eso lo decía Daniel También El problema es que Se han equivocado Aquí el presidente Es el pueblo De Nicaragua Es el que decide Es el que manda Y entonces Eso Trastoca Todo un esquema Conservador Que existía en Nicaragua Y que Estaba evitando La proyección De ese pueblo Nicaragüense Que esté en desarrollo Que esté en paz Está progresando Mira cuántos Innovadores Han salido Cuántos Cómo le llaman A estos que hacen Emprendedores Emprendedores Y la economía Se está fortaleciendo Con esta gente Que la depresión Ah no Porque tiene una Ventecita No porque hace Una mascarita Pero todo eso Genera economía Genera dinero Si ya tenés mil Dos mil Tres mil Te producen Y lo más importante Te generan más empleo Que una empresa Economía creativa Es la que da más Empleo En Nicaragua Ahora Quiero preguntarle ¿Qué le dice Wilfredo Navarro Al nicaragüense Al votante Al sufragante Este 7 de noviembre Después de haber pasado Y de ser un actor político De trayectoria Y de haber pasado Por Varios Varias orientaciones políticas Y que ahora está En esta corriente Bueno mira Lo primero Que le voy a decir A los nicaragüenses Muchas gracias Porque con su voto Refrendaron O están Refrendando La continuidad De un proceso Que es beneficioso Para ellos Pero que también Es beneficioso Para todos Necesariamente Sin el concurso Del pueblo No se puede Hacer nada Y el pueblo Este día Acompañó Esa voluntad De trabajo Esa voluntad De paz Cada voto Que se puso Este día Es un voto Al odio En contra del odio En contra de la violencia Es un voto Por la paz Por la solidaridad Y eso Demuestra Que esa es la voluntad De todos los nicaragüenses Correcto Bueno Vamos a ir cerrando Esta sesión De entrevista Diputado Wilfredo Navarro Donde 4.4 millones De nicaragüenses Estaban habilitados Vamos a Ver Y observar Los resultados Que de El consejo Supremo electoral De cuantos millones De nicaragüenses Fueron a las urnas A ejercer Su derecho Libre Y su derecho Democrático Bueno Hay una tendencia Verdad En Nicaragua Los índices De abstención Y de esto Han sido Normales Siempre En todo el proceso Electoral Yo no creo Que vaya A cambiar Mucho Esa tendencia Pero Definitivamente Hay que reconocer Que dentro De un Ambiente De pandemia Un ambiente De temor Porque a la gente Aquí ha habido Una campaña Para temorizar A la gente Que el 7 Iba a ver esto Que se iba a Hablar Que venía Otro Golpe Fallido Y que venía Entonces La gente Sencilla El trabajador Y la gente Humilde Se atemoriza Porque odian La violencia Odian El desorden Entonces Dentro de ese Esquema De pandemia Dentro de ese Esquema De terrorismo Psicológico Dentro de ese Esquema De amenazas Y chantajes Internacionales Porque aquí Estaban diciendo Que después De estas elecciones Va con la ley Renacer Se ve el CAFTA Se ve esto Se ve Puro cuento El CAFTA Tiene un Tiene procedimientos Tiene mecanismos Que tienen que Implementarse Cuando Algún país Vaya a salir Y no es porque Lo pida uno O el otro Tiene que haber Por eso es un acuerdo Un tratado Porque es un consenso Entonces Todas esas cosas Estaban incidiendo En la población Pero nada de eso Le impidió Cumplir con su deber Ciudadano De ir a votar Y por eso le decimos A los nicaragüenses Muchas gracias Por tu confianza Muchas gracias Por el apoyo A lo que se está haciendo Y tu voto Refrendó Ese apoyo Estamos totalmente seguros Nuevo periodo Si Queda electo Cinco años más 2022 Si no quedamos electos Que yo lo dudo Porque mi pueblo No me desampara Pero seguimos Estamos Estamos trabajando Estamos trabajando Y no vamos a dejar De trabajar Muchísimas gracias Wilfredo Navarro Diputado Ante la Asamblea Nacional Y candidato Para el periodo 2022 2027 En estas elecciones Generales 2021 Son 15 Partidos políticos Que están participando En esta contienda Y hay que recordar Que Son 3106 Centros de votación Que se habilitaron Desde las 7 de la mañana Con 13459 Juntas receptoras De votos Con 232 Acompañantes Electorales 600 periodistas Que están En cobertura Tanto Comunicadores Internacionales Como Comunicadores De Nicaragua Y están Brindando Toda esta Cobertura Sostenida De las elecciones 2021 Acompañantes También Naciones Yo Acompañantes C唐